...y sobre todo el cine les otorgó un carácter de bandoleros adolescentes... ...pero esa cara romántica acabó ocultando... ...la verdadera tragedia de centenares de kinkis y delincuentes suburbiales... ...que al final acabaron entregando su vida a la heroína. Esta es la cara B de la transición política y la literatura les debía una novela. Ahora ya la tienen. En las leyes de la frontera Javier Cercas regresa al verano de 1978... ...para contarnos las luces y las sombras de esos perros callejeros... ...que sólo podían vivir de prisa, de prisa. Ya lo ven, nací aquí a este otro lado de la sociedad. ¿Qué pueden hacernos? ¿Nos tenemos en un reformatorio? En gran parte de unos chavales que en aquel momento fueron notificados... ...fueron vistos como héroes, idealizados... ...chavales que como dice el verso de Bob Dylan... ...no tenían nada y por tanto no tenían nada que perder... ...y que se lanzaron a la delincuencia, se lanzaron a buscarse la vida. Es un momento en que había muchos... ...el baby boom, había más jóvenes, más adolescentes en España que nunca... ...sin la menor esperanza. Y esos chavales fueron verdaderos perdedores... ...pero perdedores en el sentido literal de la palabra porque la inmensa mayoría de ellos... ...murieron muy pronto y de mala manera. ¿Sabes? Los kinkis para mí no eran más que un avatar, una variante de un mito universal... ...que es el delincuente, el mito del forajido, del fuera de la ley... ...del bandolero, del bandido adolescente. Son una variante simplemente de ese mito que ha cautivado la imaginación... ...en fin, en todas partes. Entonces, estos chavales, para mí, un chaval de clase media, no eran algo ajeno... ...o algo, ¿verdad?, que no eran extraterrestres, estaban... ...convivía con ellos, estaban en todas partes, estaban en los autos de choque... ...estaban en los recreativos, ¿no?, como se los encuentra el protagonista de la novela... ...estaban, hasta podían estar en tu mismo colegio, ¿no?, estaban por todas partes. Hay una visión idílica de las épocas de la transición. Desde el punto de vista político, yo creo que hay una visión simplista, que es peor, incluso. Es decir, o muy mala o muy buena, ¿verdad? O éramos todos, como tú dices, guapos y altos y ricos... ...o aquello fue un chanchullo espantoso, realizado entre tres tíos... ...para engañar, y esto no es una democracia de verdad, ¿sabes? Esa visión negra de la transición, que también es falsa. Ahora, desde el punto de vista, digamos, social, de lo que era este país en aquel momento... ...ninguna visión puede ser lo suficientemente negra, porque este era un país de catástrofe... ...es un país desastroso, socialmente desastroso, económicamente pésimo. Entonces, ¿para qué? Para darnos cuenta de que realmente en estos 30 años... ...por muchas dificultades que pasemos ahora y por muchos defectos que tenga esta democracia... ...los tiene ya patadas, pues han sido muy buenos, esa es la verdad. Lo más asombroso de todo es cómo los medios de comunicación llegaron a idealizarlos, ¿verdad? Presentándolos casi como Robin... bueno, y si quitemos el casi... ...como auténticos Robin Hoods. Por supuesto que no eran Robin Hoods. Es decir, estos chavales eran chavales desesperados, que se agarraron ahí... ...porque no tenían otro sitio donde agarrarse. Pero si encima los idealizabas y los convertías en protagonistas de sus propias películas... ...insisto, el grado de idealización fue extraordinario. Toda una subcultura se genera en torno a esta gente. Películas que ellos mismos protagonizaban y que eran presentados como eso... ...como héroes románticos. Eso, reportajes de radio, perdón, de periódicos, de revistas, libros, canciones, etcétera, etcétera. Todo, insisto, una subcultura se genera en torno a estos chicos que los convierte en mitos. La novela del siglo XX, en gran parte, proscribió la épica. ¿Qué ocurre en el Ulises? No ocurre prácticamente nada. En día, la vida de un hombre anodino, en una ciudad anodina. ¿Qué ocurre en la En busca del tiempo perdido? Nada. Marcel se hace escritor, ese es el argumento de En busca del tiempo perdido. Proscribió la épica en gran medida. Y Borges decía una cosa muy interesante. Quien preservó la épica del siglo XX fue Hollywood, fue western. Así que como mis libros intentan de algún modo, o por lo menos los últimos libros que he escrito, desde Soldados a la Mina, sin que yo lo pretendiera mucho, pero así es, recuperar la épica, me gusta pensar en ellos como decía, como si fueran westerns. Una de las cosas que más llaman la atención es cómo estos chavales fueron eso, convertidos en mitos y adquirieron un protagonismo extraordinario, y luego desaparecieron para siempre. Nunca más se volvía a saber, nunca más hubo una película sobre ellos, nunca más hubo un libro sobre ellos, nunca más nada, de nada, de nada. Ni siquiera figuran los libros de historia en una nota a pie de página. Y significaban algo. Detesto el marbete o la etiqueta de novela histórica. Yo no escribo novelas históricas. El libro, escribo novelas entre esas, o muchas de ellas, hablan de esa relación particular entre el pasado y el presente, de ese presente ensanchado. Y cuánto voy a tardar en hablar de lo que está pasando ahora, no lo sé. Ni siquiera sé si hablaré alguna vez. Yo soy muy egoísta como escritor, nunca me digo, bueno, ahora hay que hablar de esto, no. Hablo de la que no puedo no hablar, creo. Es decir, hablo de las cosas que me obsesionan y que no entiendo. Y desde luego lo que pasa ahora no lo entiendo. Así que a lo mejor sí acabo escribiendo.